Ya con el arte en la casa Gran amigo ya con el arte José Matamoros, Nofito, Topi, Quince Las Flores Quiero tus ojos tan cansados de gloria Que yo he pensado siempre siempre De escuchar que no hacemos otra vez Ya en el que es mi realidad Si no te juro que otra vez no te agradezco En fin, y no se me hace un cambio de gloria El sabor de otra boca de tu amor No te lo siento, no te lo siento No te lo siento, no te lo siento Toma tus cosas, no me veré Y marcha de él Ya en la cara de mi padre La China, la tuja de China, mi amor La China es como la que yo A tu destino Parcha de él, Parcha de él No te quiero ver Parcha de él, Parcha de él Parcha de él, Parcha de él Parcha de él, Parcha de él No te quiero ver Parcha de él, Parcha de él No te quiero ver Parcha de él, Parcha de él Parcha de él, Parcha de él, Parcha de él ¡Bueno, Chibi! ¡Gracias de los Chetos! Dreso, que se te marcha, no voy a sufrir Dreso, que se me deja, no voy a llorar ¡Equivocan el plan! ¡Quítese, te sufriré! ¡Equivocan el plan! ¡Sit Impresas que lo agradimmung! ¡Equivocan el plan! 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 ¿Dónde te dijiste que la flor? ¿Dónde te dijiste que la flor? Ya no chorizó tu recalcó Pensaba que algún día volverá Digo que la amada Voy a cantar por ser amada Porque aún me extraño Digo que la amada Voy a cantar por ser amada Porque aún me extraño Ah, 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 ah Calle de la Lleva Martín de San Fernando Estefani Y mi gente chelera ¿Dónde están con las manos arriba? Buenas, Rodrigo Matos Gira en Europa 2023 R.I.M. la promotora de eventos Allá vamos Europa Charly de La Cumbia ¡Claro! Buenas, chula, 18 de las flores ¡Claro! 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 La Cumbia 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 ¡Claro! La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Para Rizowski Pregúntale a la luna, que viena a sacar el lugar Pregúntale por qué, lloradme vosotros Pregúntale también, que yo te he sentido en tu nivel Pregúntale a la luna, que ya te vienes Pregúntale por qué, lloradme vosotros Mi noche deane, báctame suerte, como otra vez ¡Cali gotitas! ¡Cali gotitas! Me jemite, vete, vete Y me paga mal, pa' la mujer Me jemite, vete Me jemite, vete Y me paga mal, pa' la mujer Y me paga mal, pa' la mujer Hola, Lengua Presa La gente va a los saltos ¡Fresa! 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 ¡Fresa!